Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Charly en un nuevo video. Y bueno, en este video tenemos algo de Modern Combat 5 en la NVIDIA Shield Tablet K1. Y también les voy a comentar algo importantísimo, y es de que también ya toca el video de saludines, así que les voy a pedir que por favor pidan sus saludines en este video en los comentarios, ¿ok? Ya saben de que le damos prioridad a los primeros, a los primeros, como se dice, a los primeros comentarios, para mandarles saludines próximamente. En este video les doy un chismorrear acerca de cómo es la experiencia de jugar en este tablet. Y bueno, personalmente les voy a hablar de que el cambio de dispositivo para mí es totalmente un cambio, pero radical. Me está costando bastante trabajito adaptarme al tamaño de la pantalla, que tengo el cut diferente. Obviamente no lo tienes al mismo nivel que tu anterior dispositivo, y pues bueno, personalmente tengo que acostumbrarme, y esto me puede llevar bastantito tiempo. Y bueno, enseguida de esto les voy a comentar también que estamos grabando en este momento con la aplicación nativa que tiene la NVIDIA Shield para grabar videojuegos, ¿ok? Y por esto también va a dar un poquito de lag, no sé por qué, pero da de repente por ahí unos lagsesines, que personalmente me sorprendieron. Pensé que no iba a dar ninguna, pero absolutamente ninguna clase de lag, la aplicación para grabar, o en sí la NVIDIA Shield. Pensé que no iba a dar ningún problema al momento de estar grabando, y de verdad que fue un tanto sorpresivo, ¿eh? Tal vez se deba a la exigencia de Modern Combat 5, porque como saben, Modern Combat 5 requiere, aparte de que requiere un buen hardware, también requiere, bueno, no requiere, el punto es de que también falta por ahí unos ajustes de optimización, y pues bueno, sabrán de que incluso en buenos dispositivos, pues da algunos problemillas, ¿ok? Y bueno, comentaba acerca de esto del método de grabación. Observación, actualmente, como les comentaba, estoy utilizando la aplicación nativa de NVIDIA para grabar, y vamos a pillar este sujeto, vamos. Y bueno, también les voy a comentar acerca de un pequeñísimo problema, que es así como que de sensibilidad. No sé si se deba personalmente, bueno, directamente al NVIDIA Shield, o se deba a la optimización de Modern Combat 5. Actualmente, tengo Modern Combat 5 con casi el 100% de sensibilidad, lo cual es una sensibilidad bastante, bastante alta. ¿Cómo que te querías esconder de Papu Charlie? ¿Se quería esconder? ¿Lo vieron? Y bueno, como les comento, tengo casi el 100% de sensibilidad, y esto para mí, pues, pues no es malo, pero, pero como lo comenté también en el review, pensé, estaba casi segurísimo de que íbamos a estar más orillados a utilizar algún tipo de mando, de control, específicamente el mando del NVIDIA Shield Tablet, así como que pensé que no iba a tener tanta sensibilidad a la pantalla para que te obligaran a comprar el mando, me explico. Y fue un tanto sorpresivo ver de que no requerías el mando para jugar, de que aún así se puede jugar bastantito bien, pero creo que aún así le falta un pequeñísimo detalle. Bueno, un toque de sensibilidad, es el punto. Me quieren matar con granada, Charlie. No, 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 huye, huye, huye de la zona. Huye de la zona, Papu Charlie. Viene por mí, si mueres, si mueres. Uf, quién sabe que me quería aventar, pero lo matamos antes. Es el punto, es el punto. Y bueno, es muy pronto para sacar conclusiones, pero una cosa sí les quiero adelantar. En este NVIDIA Shield Tablet no me siento más pro. De hecho, estoy sintiendo que está bajando un poquito mi rendimiento. Uf, que me querían matar. Siento que está bajando un poquito mi rendimiento en el juego, porque, uf, ¿vieron qué clase de lag? Mientras no estoy grabando, no da esa clase de lag. De ahí, de vez en cuando da unos muy pequeños, pero esto, mientras estoy grabando, pues es bastante notorio, bastante grande. Que como pueden ver, pues sí me puede llegar a afectar, digamos, en las partidas. Uf, uno y uno. Chart Tech Pro, qué pro, eh. Aunque hubiera sido más pro si estuvieras utilizando la versión normal de la Chart Tech, que no es muy buena. Pero bueno, continuamos acerca de esto, de la experiencia que es jugar en la NVIDIA Shield. Les había comentado de que, de verdad, no me siento más pro. Posiblemente me está afectando un poquito, pues, el cambio de dispositivo. Como les comentaba, pues son diferentes pantallas, tamaños de pantallas. Uf, Charlie. Aparte que no tienes el CUDA al mismo nivel, por aquello del tamaño de la pantalla. El tema de la sensibilidad. Me está costando trabajo, honestamente. Me está costando trabajo. Y la verdad, no me siento tan diferente como jugaba con la Galaxy Tab Pro de 8.4 pulgadillas. Uf, que sí lo mato. Que sí lo mato. Te lo dije, te lo dije. Y por aquí viene uno más. Vamos, Charlie. Y les voy a recordar que pidan sus saludines. En este video nos vamos a jugar una siguiente partida, pero yo creo que la voy a buscar porque está muy vacía. No sé, no me gustan que estén tan vacías. Pero bueno, esperamos la siguiente partida. Muy bien, llegamos a la siguiente partida. Y como pueden ver, va a ser en el mismo mapa. Pero bueno, seguimos con el chisme, Charlie. Cuéntanos más acerca de la NVIDIA Shield. Sí. Y bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? En que les comentaba de que no me siento más pro. De hecho, me siento bastante igual que como si estuviera jugando con mi Galaxy Tab Pro de 8.4 pulgadas. Y pues, como les digo, no noto tanta diferencia. Obviamente, el rendimiento general es mucho mejor aquí con la NVIDIA Shield. Uf, pero por favor, que pensé que sí lo mataba. De verdad, estaba segurísimo que yo le ganaba a este sujeto. Pues la armadura está aguantando un poquito más los disparos. Charlie, uf, Charlie, 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 no te dejes morir, no te dejes morir o matar. No, 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 sin munición. Quería cambiar el modo colérico y terminé aventando una granada. Pero bueno, ¿qué más podemos hablar de la NVIDIA Shield? Les iba a comentar, ya me acordé qué más les iba a comentar. Vean esa clase de lag. Bueno, en fin, les iba a comentar de que si han utilizado GL Tools, la NVIDIA Shield tiene una aplicación nativa, por así decirlo. Muy parecida a GL Tools. Podemos modificar un tanto el parámetro gráfico de los gráficos. Es bastante raro el parámetro gráfico de los juegos, más bien. Y como les digo, es bastante similar a GL Tools. Ya me la debías tú. Y puedes hacer que el juego se vea un tanto, bueno, con mucho menos detalle gráfico para que te corra todavía mejor. De hecho, poder ajustar la resolución de un juego es una cosa verdaderamente pro. Y como les digo, es muy, muy parecido a GL Tools. De hecho, es todo un despapalle. Porque puedes hacer que NVIDIA, bueno, que la propia tablet optimice los juegos. Uf, ¿qué estoy haciendo? Puedes hacer que la propia tablet optimice los juegos. Puedes hacer este. Tú le puedes meter tu propia configuración. Puedes ponerle una configuración diferente. Es un tanto caótico, la verdad. De hecho, la primera vez que jugué Modern Combat 5, me parece que tenía que la propia tablet optimizara Modern Combat 5. Y me mostraba unos gráficos, unos gráficos no tan chidos. Me explico. Y pensé que no nos daban los máximos gráficos. Y dicho y hecho, creo que aunque no lo optimicemos manualmente, automáticamente, no nos da los máximos gráficos. Lo cual también fue un poquito decepcionante. Pensé que iba a dar los gráficos muy parecidos a los de iOS, por lo menos. No me esperaba tampoco los gráficos de PC. Porque saben que los gráficos de PC son los mejores gráficos habidos y por haber de Modern Combat 5. Y bueno, como les digo, fue un poquito decepcionante. La verdad, sí, eso sí fue un poquito decepcionante. Saber que no nos daba los máximos gráficos. Pero aún así, pues a mí de cierta manera ya no me molestan tanto los gráficos. Que sean bajos, que sean lo que sean. Mientras me permitan jugar perfectamente bien, fluidamente. Pues en sí, como les digo, no me molestan. Vean esa clase de lag. Si ese tipo hubiera apuñalado un poquito más rápido, posiblemente me hubiera podido matar también. Y hubiera culpado totalmente a lag. Uf, Charlie, el avión de reconocimiento. Y bueno, ¿qué más les puedo comentar? ¿Qué más les puedo comentar? Son varias cosillas que no me esperaba así totalmente de la shield. Uf, corre, corre, papu, Charlie, corre. Pero en general, pues sí estoy contento. La verdad, sí estoy contento con los resultados. Tampoco no me esperaba un Monster PC. Digo, con un Monster PC mejor un iPad Pro o algo similar. Pero en sí, el rendimiento de la Media Shield es muy bueno para lo que vale. Actualmente, como saben, ya es mucho más barata. Para lo que vale, está perfectísima. De verdad que está perfectísima. No me quiera apuñalar. Qué bueno que no me quiso apuñalar, señor. Ya que de lo contrario, papu, Charlie, se hubiera molestado. Pero como les digo, el rendimiento general es bastante bueno. En muchos juegos te va a dar las mejores gráficas. No te va a dar básicamente ninguna clase de lag. Y es que posiblemente esto se pueda solucionar. Esto de lag se pueda solucionar con otra aplicación. Incluso con mi capturadora de video. Perdón, perdón. Se me va un poquito la voz. Y se me va también este sujeto. Todo se me está yendo, Charlie. Como les digo, posiblemente puede solucionar este problema. De grabar este con mi propia capturadora de video. O con alguna otra aplicación. Ajena a la aplicación de NVIDIA. ¿Cuánto trabajo me costó matar este sujeto? Es que como les digo, no sé. Me falta un poquito como de... ¿Cómo decirlo? La sensibilidad. A veces deslizo. Y lo hace más fuerte de lo que yo quisiera. A veces es mucho menos fuerte de lo que a mí me gustaría. Aquí también le tengo que jalar muchísimo la pantalla. Para hacer este... Alguna clase de giro. Uf. Pero le dimos en la cabeza, ¿no? Le dimos en la cabeza y no lo matamos. Esas son patrañas. Uf. Ya por fin lo matamos. Este me va a meter una granaduki. No, señor. Señor cara de panda. En esos momentos, cuando requiero la máxima precisión. A mí personalmente. Me afecta. El cambio de dispositivo. No sé, como les digo. El deslizar es bastante diferente. No sé si se deba a la... A la sensibilidad de la NVIDIA Shield. O se deba al problema de sensibilidad de Modern Combat 5. Que también me sucede en iPad. Uf. Charly. No inventes. De verdad. Que no creí que me ganara. Estaba segurísimo que yo le ganaba los disparillos por ahí. Pero bueno. También como lo dije. Y lo voy a repetir. No sé. No me siento más... Más pro con la NVIDIA Shield. Qué clase de lag, papu. Qué clase de lag. ¿Me va a volver a ganar? Uf. Casi me ganan. Casi me ganan. Y bueno. También como les había dicho. Aquí tengo que jalar bastantito la pantalla. Para dar alguna clase de giro. De hecho. También estoy notando que ahorita me está dando un poquitín de lag. De hecho. Vean eso. Vean eso. Por favor. Vean eso. Nada más. ¿Cómo se llama? El indicador de señal. Por ahí empieza a aparecer. Se pone en verde. Se pone en amarillo. Se pone en naranja. Se pone en mil colores. Uf. Ya me mató. No. No. No podía contra tantos. Vean. Me estaban disparando de lado. Ese tipo no lo había visto. Charlie. Y parece que vamos a perder la partida. No. Vamos a perder la partida. Dicho y hecho. Y vean. La verdad me fue bastantito mal. Pero como les digo. No sé. Yo. Yo personalmente. No me siento mejor. Bueno. Más pro con la NVIDIA Shield. Posiblemente sea el cambio de dispositivo. Acostumbrarme a una nueva pantalla. Deslizar con esta nueva pantalla. Es mucho. Bueno. Es muy diferente. Como les comento. Y va a ser mi principal queja. Enseguida de esto. Como les digo. Eso de grabar. Que de por sí. Anteriormente en la Galaxy. Me daba unos cuantos lags. Aquí también sigo teniendo los lags. Mientras estoy grabando. Bueno. En la Galaxy. Aunque no grabara. Me daba. Me daba un poquito de lag. Pero esto se puede deber. A la aplicación nativa de grabar. Y no sé. Ya futuramente veré. Si siempre voy a utilizar la capturadora. Que no quiero utilizar la capturadora. Porque es mucho despapalle. En la descripción del video. Tengo el tutorial de cómo grabar. De cómo grabo mis gameplays en iOS. Con la capturadora. Y sería básicamente lo mismo. Con la NVIDIA Shield. Y es mucho despapalle. De verdad. No quisiera hacerlo de esta manera. Es mucho más cómodo hacerlo con una aplicación. Pero bueno. Ya veré más adelante. Y bueno. Esta ha sido mi experiencia. Jugando Modern Combat 5. Con la NVIDIA Shield. Más adelante. Van a ver muchos más juegos. Para que vean el rendimiento. Pero en sí. Como les comento. Mientras no estoy grabando. Y ahorita que estaba grabando. Con la máxima calidad. Posiblemente por eso. Se producía. Un poquito más de lag. De lo esperado. Pero en sí. El rendimiento es bastante. Bastante bueno. Y también les voy a recordar. Que se pasen por el link. Bueno. Por el video del review. Que lo hicimos bien HD. Sensual. Les va a gustar bastantito. El link se los voy a dejar. En la descripción del video. O en su defecto. También les voy a dejar. Por aquí una imagen. Para que le den clic. En caso de que estén viendo. Este video. Desde sus peces. Pero bueno. Aquí finalizamos este video. Espero les haya gustado. Si les gustó. Ya saben. Su like. Su comentario. No se olviden. De seguirme en mis redes sociales. Y si eres nuevo en este canal. Te invito a suscribirte. Para que te enteres. Súper rápido. Cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido. Yo soy HeroCharlie. Y nos estamos viendo. En un próximo video.